Y la buena noticia del día tiene como protagonista a Miguel Ángel, que tiene 80 pirulos y es tricampeón de ciclismo. Mirá esta competencia en Nueva York. En su categoría salió primero, pero también había salido primero en 2018, en 2019. Bueno, completó su tramo en casi 7 horas y ya estamos comunicados con la buena noticia del día. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, ahí te vemos. Estás muy activo y nos pone muy contentos, Miguel Ángel. Bueno, bueno, sí, la verdad que muy contento. Misión cumplida, como dije. Bueno, tenés 80 años. Sí señor, 80 pirulos. ¿Y cuánto entrenás? Bueno, yo entreno siempre. Hace que estoy en actividades de los 13, así que 67 años. He corrido en muchas disciplinas, entre ellas triatlón, duatlón, el Ironman. He corrido por diferentes lugares y hasta que me dediqué, bueno, fui ciclista hasta los 40 y pico y después fue uno de los que trajo el triatlón a la República Argentina. Así que empecé con uno de los triatlón. Así que empecé con triatlón y corrí como 30 años hasta que tuve una lesión en una rodilla, corriendo el Ironman de Pucón. Tuve un infarto oso, mira, casi llegando y me rompió cartílagos. Bueno, el problema es que no lo pude solucionar y volví al ciclismo porque no hay impacto. Así que, este... Claro. He viajado mucho en el triatlón, había corrido campeonatos también mundiales, sudamericanos, panamericanos, tengo ganado argentinos. Ahí te vemos en el podio, brazos en alto, pero te está viendo Miguel Ángel que está, bueno, más sedentario, que dice, mirá, estoy con el andador o estoy con el bastón o estoy, no estoy muy bien de los huesos. Pero, ¿qué le recomendás? Vos estás muy activo, pero ¿qué le recomendás a Miguel Ángel o a una mujer que te está viendo ahora que tiene 80, 85 pirulos, 90 pirulos? Dice, me siento bien del bocho, pero ¿tiene que mover el cuerpo? Por supuesto, sí, hay que estar siempre en movimiento, porque hay un dicho que es no dejemos entrar al viejo. Así que yo le hago mucho paso, entreno doble turno, lunes, miércoles y viernes hago natación, a la mañana, martes y jueves a la mañana musculación, y menos de un día en la semana todas las tardes ciclismo. Y bueno, preparándome para este campeonato, hace cinco meses que venía estirando las distancias, los esfuerzos, todo controlado, por supuesto. Qué bien, bueno. Se puede, se puede, se puede, se puede, yo nunca digo no se puede, porque si vos te decís no puedo, no vas a poder. Claro, te vas a quedar quieto. Y para cerrar, ¿no hay un día que tengas fiaca? ¿Y qué haces para no tener fiaca? Si es que alguna vez te quedas un poquito quieto. No, porque yo, a ver, para hacer esto le pongo pasión, dedicación, inspiración y mucha transpiración. Porque me siento comprometido con mis amigos, todos los que me alientan, con mi provincia, con mi Neuquén querido y todo. Y he llevado y he tenido la satisfacción de representarlo en muchos lugares del mundo. Me siento comprometido. Bueno, sos un campeón. Estoy mirando las estadísticas, largamos 6.000 corredores más o menos. Yo era el de más edad. Mirá. 1.150 en la general, o sea que le gané al 82%. Es buena, es buena, buena cuenta, buena cuenta. Y próximo desafío. Hay que hacer las encuestas. Hice las encuestas. Bueno, y para cerrar entonces, tu mensaje es, hay que moverse, ¿sí? Sí, sí. Genial. Hay que moverse. Genial. Hay que moverse. No sé, y eso te da más vitalidad, creo yo. Vos, el sedentarismo, te da ganas de quedarte comiendo y revisando. No, no, no. De cualquier manera, no te voy a decir que soy un monje tibetano. No. Hay que cuidarte de nutriciones. Es algo que, pero si cuando hay pasión, dedicación, como digo, y disciplina. Muy bien. Hay que hacer las cosas bien, nada más, y se puede. No hay edad, Guillermo. Vamos todavía. Neuquí no tenía que ser. Abrazo grande, campeón. Bueno, abrazo para tú. Un saludo a mi querida provincia y a todo el país. Chau, chau. Viva Neuquén. Bueno, Delfina Bojanich lo buscó, buscó, buscó la buena historia del día y la consiguió. Así que Delfina también campeona.